¡Hola! Aquí estamos de nuevo. Todavía no sabemos cómo le vamos a poner a esto, pero aquí estamos otra vez. Ahora traemos nuestra Ipsy Bag. ¿Sí es así o no? Esta es una suscripción de 10 dólares al mes. Creo, algo así. Y hoy nos vamos a ver, miren, la hemos abierto. Está cerradita por completo. Vamos a abrirla aquí con ustedes a ver qué nos enviaron. Miren, miren, miren. Le trae un cierrecito azul. Está bonito, ¿eh? Dice... ¡Oh! Vamos a abrir y a sacar este papelito que trae aquí para según saber qué es lo que nos enviaron y los precios, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver. Primer producto que sacamos es un... ¿Cómo se dice? Yeah. I am adaptable. Matte liquid lipstick. Ah, a ver, vamos a abrir. Vamos a abrir a ver qué sucede con este colorcito. Ay, ya. Está como... Como muy... ¿Cómo se dice? ¿Es rojo o rosa? Rojo, rosa. A ver, vamos a ver. ¿Por qué es las... 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 Sorry, estamos haciendo este video ya ahorita en la noche. Ya traemos pijama y andamos bien... bien confortables. Ajá. Ah, es un... Y miren. Sí, es rojo, ¿verdad? Es rojo. Es... 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 está bonito el color, ¿verdad? Pero... no soy tan amante de los rojos, la verdad. Pero... pero pues está... está padre para ponértelo... una vez con un outfit que te quede, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Entonces este es un matte... matte liquid lipstick. ¿Por cuánto? ¿Qué precio tiene este? No dicen. Sí, arriba. A ver. Nomás dicen tips. Aquí está, éralo. Ah, no dice cuánto cuesta. No, nomás dicen tips y cómo los puedes usar. Hoy no les pusieron el precio. Nunca les ponen ipsi o es otra. Sí, antes, ¿no? Antes sí les ponían. Sí, bueno. Bueno, pero está bien. Es matte y ya se está secando. Damn, está bien pigmented. Sí, ¿eh? De verdad. Wow. Bueno. ¿El siguiente? Ok. Siguiente, el siguiente. La tómbola, la tómbola. Entonces... A ver, ¿qué es? Shimmer Squad, the good girl. No, es un highlighter, ¿verdad? In the good girl. No sé. No crean que se debe pronunciar muy... Muy... Y ahorita, ¡pum! Que se le cayó. Así es la cajita. No se ve por la luz. No se ve por la luz. Pero así es. ¿No? Es un highlighter. Está bonito, ¿verdad? Y sí, sí, sí se ve. Bueno. Bueno, ya tenemos la Veal y Highlighted. Por 10 dólares ya. Está bien, ¿eh? Siguiente es una... Time to clear purifying matte mask. Oh, es una mascarilla para ponerte. ¿Qué marca es? ¿Esta marca? Abaja. Abaja. No, no, no. Yo no. Y trae su este para abrirlo. Eso me gusta a mí también, ¿eh? Mira. Ay, es como exfoliador, ¿eh? ¿Cómo es eso? No huele. Ya lo llené del... Lipstick. Sí, ese labial está súper, 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 súper pigmentado. Siguiente. Siguiente. Bueno, no dicen los precios, pero... A ver, how do they do it like this? I don't even think they can see it. ¿Y qué es? Es una Hydra-Vile Rehydrating Gel. Es un primer. Sí. Aquí dice, mira. ¿Cómo se llama? Y la mascua, I don't know. Y la mascua Hydra-Vile Primer. Let's open it. A ver. Ay, está bien bonita la... Mira qué chiquita. Ah, pero son de esos que traen poquito. Huele bien bonito. Miren. Huele. It looks really oily. Pero es un primer, ¿verdad que sí? Sí, touchy. Mira, ¿ves cómo dice ahí? Huele bien bonito, ¿eh? Oh, yeah, it's like gel. Sí. Bueno, mira, ya tenemos primer, tenemos una mascarilla de lodo, ¿verdad? Mar, I don't know. Este, un highlighter, una mascarilla, un primer y un labial por $10. Dolores está bien, ¿eh? Y la última cosa que es... ¿Cómo se pronuncia? What? Purlis, Purlis, Purlis. Purlis. Coconut oil plus cranberry. Silky body butter. Smooth. Hidrata. Deep it all. Es como crema. Creo es una cremita, miren. A ver, open it. A ver, a ver, a ver. A ver, también viene cerrada. Acá. Tiene un, un este, olor como a durazno, no sé. ¿Durazno? No sé, aquí es de, dice, oh, pero es cranberry. Coconut oil plus cranberry. Y yo que a durazno. Hazle así. Yeah. It does, it does look like, like, it smells like peach. Uh, uh, coconut oil no me, no me parece, más bien al otro, al cranberry. Cranberry. I've never smoked cranberry. Bueno, pues, mira. Por 10 dólares, una crema, un, un primer, está chiquito, poquito, pero, pues, para tratarlo y si te gusta, está bien. El, uh, el labial. Super pigmented. Está muy bien. Esta que, uh, yo, esta, me la voy a tener que probar. Y el highlighter, también, si no era, aquí. La que usa mis cosas y me las roba. Pues, así es, miren. Está muy, hay mucha luz. Pero, pues, ahí está. Ipsy. Ipsy, la, la de marzo. Esta es nuestra bolsita de marzo. Me gustó, me gustó todo lo que, lo que traía. Está bien, Edda. Uh-huh. Porque, pues, trae un labial, trae una mascarilla para que después de que te quites todo tu maquillaje, te laves bien tu cara. Trae una crema, que no es para la cara, esa no, pero, pues, es para la piel. Uh-huh. Huele bonito, eh? I feel like it's like, like, peach is more than like cranberry. Sí, Edda, tiene otro olor. Pero, bueno, esa. But I like it, though. Está bien. Está, a mí me gustó. Está muy bien. ¿Y de vuelta? Por 10 dólares, sí, vale la pena. Así es de que, si gustan, suscribirse, Ipsy. Sponsors. 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares al mes. Creo que te cobran uno de taxis o no sé, algo así se me hace que 10.99. Oh, isn't it 9.99? No sé. No sé si son 9.99 o 10.99, algo así. Ese es. No creo. Pues, si quieren suscribirse a Ipsy, manda cosas de muestras, las, tú las, este, las tratas y si te gustan, pues, compras en tu, en tamaño normal. Estas son muestras para que tú las pruebes y si te gustan las compras. Yo había dejado de suscribirme a esta, pero, bueno, volví. Y a ver cómo nos va. Esta es mi segunda bolsita que hago, que, que me mandan, perdón. La otra no, no hice nada, Edad, del, no, se me dice que no. O sí. No, ¿verdad? No, era de otra. Tú, es de Paxi Chime. Bueno, si les gusta este canal, no todavía apenas andamos empezando. No, este, no es nada de que, oh, tenemos que acomodarnos, tenemos que mirar qué ángulo está mejor, tenemos que, tenemos que veredad mejores, mejores, este, ángulos para vernos un poquito mejor, decorar, hacer cosas. Pero, bueno, poco a poquito, ¿verdad? Tampoco vamos a querer subir bien pronto. Y, pues, es un pasatiempo aquí con mi hija. Miren, miren el labial. Oh, my God, se me hace que es, van a tener que tener mucho cuidado con este. Está bonito el color, pero miren, miren, me lo traté de, y miren, ya se, bueno. Bueno, chicas, chicos, señoras, señoritas, abuelitas, abuelitos, es todo por el día de hoy. So, subscribe, please. Nos vemos. And comment down if you like it or like this video. No comenten, a lo mejor no les gusta, si les gusta, critiquen. Yeah, maybe dislike it if you want to. Algo hay que hacer, ¿verdad? Critiquen. No, no este, nos molestamos de eso se trata esto. Hay muchas personas que les, pues, nos van a criticar demasiado. Yeah, it's part of growing though, so. Pero, pues, aquí andamos, tratando de dejar recuerdos con mi, con mi princesa, que es mi única. Y, pues, nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse si quieren. Compartan este video. Que si no la pongas. Sí, me quedaron bien, bien rojas, pero ahorita me las lavo. Bueno, chicas, chicos, muchachitas y muchachitos, nos vamos. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.